Cuando van llegando a este escenario, sus éxitos incluyen Roxana, Senyata, Mondata, El Dada, Juju y muchos otros. En Viña del Mar vamos a revisar la música y les vamos a invitar a cantar y bailar con un grupo cuyo nombre es Poli. Oh, buenas noches. Hola, hola. Ok. Just to cast away an island lost at sea. A noble que sea, a valeur de unaanya, que es La Puigas en el Airekład de Munny. Yo, a gods, a unaū. Esta es la únicaoma que es por mami. Debido a quien Giovana Mälioligt,zeigt del Mar Mon76, bunga Cimungaåla. Secamos!! Si sepas sobre esta canción, ¡Suscríbete al canal! 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 Hay gente que está aquí. Se debe cambiar lugares, ¿no? Hay gente que está aquí. 1, 2... 2, 2... 2, 3... 2, 3... 3... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 7... 8... 9... 10... 10... 8... 9... 11... 12... But it's the rhetoric of failure We are spirits In the material 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 Oh What does the answer lie Living from day to day Having something we can buy There must be another way We are spirits In the material We are spirits In the material We are spirits In the material 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 Eliminación de tu mundo Somos espíritas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 2, 3 0, 2, 3 1, 3 1, 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh. Well, I'm glad all the old people have gone back to bed. It was about time, I was getting worried about them, I thought they were going to die off. The oldest down the front is far. I think you should come a bit closer. Oh, really. ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 And if you see us on the corner We're just dancing in the rain I turn my friends there in a seat Outside my windowpane Shadows in the rain 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 We're just dancing in the rain I turn my friends there in a seat Outside my windowpane Shadows in the rain 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!